Música Vamos a jugar ahora Un ratito, estamos esperando Así que bueno, vamos a Estuve entrenando Así que vamos a hacerle partidos Por ser repartidos Esperemos que ganar Porque bueno, disfrutar del momento Que estamos esperando, así que contentísimo Che, buenísimo No me imaginé, pensé que iba a ser mucho mejor Reganar Con Boca Muy bien ¡Festicado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!